Yo soy comerciante, yo me encontraba vendiendo en el momento que pasó todo esto. A mí me llamaron que mi hijo estaba detenido. Hace exactamente 39 días Narcisa Tapia recibió una de las peores noticias de su vida. Su hijo Edgar, el mayor, un chico de 15 años acusado de intento de asesinato. No podía creer porque yo le mandé a mi hijo a la escuela. Si bien hoy su hijo está en libertad, durante más de un mes cumplió internamiento preventivo junto a otro adolescente. También procesado por el hecho registrado el 21 de julio de 2023 en la parroquia Sininkay, en Cuenca. Un adolescente de 15 años que ha sido y fue sometido a vejámenes y tratos crueles. Lo primero que hicieron el día que entró es bañarle en agua fría, pegarle y raparle el cabello. También las autoridades de ese centro le dijeron, mira, ustedes están así y por qué están rapados y por qué les tratamos así, porque ustedes son culpables. Y siempre le hicieron sentir culpable durante todo ese tiempo. Tanto así que su situación psicológica es grave. Una situación compleja para esta mujer quien es comerciante. A la rueda de prensa en este punto de la urbe llegó vistiendo su delantal, una de sus herramientas de trabajo. Mi hijo tiene miedo, mi hijo dijo que él va a empezar, mami yo voy a sentarme contigo a vender en la calle. De mi hijo se acabó todo, porque mi hijo quedó marcado para siempre. Justicia es lo que piden Narcisa y su abogado Daniel Carbo. Justicia en medio de un proceso que aún continúa. Estamos ya al esperar de un dictamen abstentivo, pero ya están libres y ya solo falta, digamos, un trámite para finalizar este caso. Porque efectivamente la Fiscalía está esperando una prueba de ADN y con eso se cerraría, pero ya en definitiva esto está cerrado y lo que estamos esperando hoy es justicia. Porque se vulneraron los derechos de mi hijo. Y si yo tengo que llegar nuevamente a un juzgado o a un juicio, yo lo voy a hacer. Porque nunca respetaron los derechos de mi hijo y nunca nos creyeron cuando toda la verdad estaba del lado de nosotros. Un caso todavía sin sentencia. Las autoridades continúan investigando lo sucedido, aunque el principal sospechoso ya fue capturado. El padre de la bebé que estuvo en cuidados intensivos por las heridas de arma blanca en su cuerpo. Un mayor de edad y un adolescente que todavía siguen prófugos y que la justicia tiene que aprenderlos porque este crimen no puede quedar en la impunidad. Liliana Llanes, Unción Televisión. Unión Televisión.